Participar en una contratación pública. ¿Cómo informarte? Hola, este es el segundo vídeo sobre contratación pública. En él vamos a explicar cómo participar en una contratación pública y cómo informarte. Hablaremos de qué compran las entidades públicas, dónde se encuentra toda la información y trataremos algunos conceptos básicos sobre contratación pública. Como sabes, terminaremos con un resumen de los aspectos más importantes. Vendo obras, suministros o servicios y me interesa la contratación pública. ¿Puedo participar? Claro, puedes participar en la contratación pública si eres una entidad o profesional que ofrece obras, suministros o servicios, sin importar tu tamaño. ¿Sabías que sólo en la Comunidad Foral de Navarra la media de gasto anual en contratación pública ronda los 400 millones de euros? Incluso aquellas categorías de gasto que ocupan un porcentaje pequeño del total suponen una cifra relevante y pueden ofrecer oportunidades a muchas pymes. ¿Y entonces? ¿Cómo sé qué compran las entidades públicas en cada momento? Muy fácil. Todas las entidades públicas tienen que publicar un anuncio de licitación en el portal de contratación cada vez que quieren adquirir un suministro o un servicio de más de 60.000 euros o una obra de más de 200.000 euros. Estos anuncios contienen toda la información necesaria para conocer qué se quiere contratar y los requisitos de participación, así como una dirección electrónica de contacto, para plantear cualquier tipo de duda en relación con ese contrato. El portal de contratación tiene una lista actualizada de los últimos anuncios publicados por cualquiera de las entidades públicas que aplican la Ley Foral de Contratos Públicos, un buscador que filtra los anuncios por importe, por objeto, por entidad, etc. Para mantenerte al día de estas publicaciones, además de visitar periódicamente el portal de contratación, puedes suscribirte a los anuncios que te interesen para recibir una alerta en tu correo electrónico cuando se publique un anuncio que cumpla con los filtros que hayas elegido. Para suscribirte existe un formulario en línea. Elige de entre los códigos que aparecen aquellos que corresponden con los suministros, obras o servicios que ofreces y tu correo electrónico. Importante. Los plazos de licitación son breves y muy estrictos. Es imprescindible presentar la oferta a tiempo, por eso conviene conocer la publicación de los anuncios cuanto antes. Si te suscribes, recibes el aviso de forma inmediata y estás al día de todas las novedades. ¿Qué es el CPV? Las siglas CPV corresponden a Common Procurement Vocabulary, vocabulario común de contratación pública. El CPV es un número que identifica al objeto del contrato. De esta forma, se puede saber rápidamente si lo que una entidad pública quiere comprar encaja con los servicios o productos que una empresa o profesional ofrecen. Por eso se utilizan tanto en los anuncios de licitación como en el formulario del servicio de suscripción. Es obligatorio que todos los contratos identifiquen el CPV que les corresponde. Así resulta fácil saber cuál es el volumen objetivo de contratos que pueden ser interesantes para una determinada empresa o profesional. Los códigos CPV genéricos, con muchos ceros, pueden obtenerse en los buscadores del portal de contratación o de forma más específica, servicios o productos más concretos, en la página del Ministerio de Hacienda. Vale, ¿pero puedo enterarme con más antelación? Sí, a través de los anuncios de información previa, que anuncia las próximas compras que tienen previsto hacer las entidades públicas, pero que todavía no han salido a licitación. Estos anuncios tienen menos información que los anuncios de licitación, pero sirven para hacerse una idea aproximada de lo que se va a comprar en las próximas semanas, meses o incluso todo el año. De esta forma, las personas interesadas, sobre todo las pymes, pueden preparar mejor su participación, porque los plazos de presentación de ofertas de las licitaciones suelen ser breves. El portal de contratación también dispone de un listado de anuncios de información previa recientes, así como un buscador para filtrarlos. Si te suscribes a los anuncios, recibirás no solo las alertas de anuncios de licitación, sino también de los anuncios de información previa. Hay que señalar que, en algunos casos concretos, no se publica un anuncio de licitación en el portal. Todo se entiende mejor con la aplicación de una regla. Cuanto más dinero vamos a gastar en una contratación pública, más publicidad debe darse a la licitación y con mayor rigor deben aplicarse la normativa y los principios que hemos visto antes. ¿Quién es quién? Figuras de la contratación pública. Antes hemos hablado de los poderes adjudicadores, que son las entidades públicas que compran. Pero dentro de las entidades públicas hay distintos actores que participan en la preparación del expediente y en la adjudicación del contrato. Son los siguientes. Los órganos de contratación, las unidades gestoras y la mesa de contratación. Vamos a verlos con más detenimiento. El órgano de contratación es la persona de una entidad que toma la decisión final de adjudicar un contrato, ayudada por la unidad gestora o por la mesa de contratación. La unidad gestora es la que lleva a cabo la preparación del expediente, el análisis del mercado, las aclaraciones necesarias, etc. Normalmente está formada por varias personas con conocimiento específico sobre aquello que se necesita comprar en cada caso y o sobre contratación pública. Finalmente está la mesa de contratación. Es un órgano colegiado, lo que quiere decir que está formado por varias personas y que sus decisiones se toman por mayoría. En los procedimientos de contratación pública de servicios o suministros de más de 60.000 euros y de obras de más de 200.000 euros es obligatorio que exista. ¿Cuál es su misión? Aplicar las normas del procedimiento de manera imparcial y objetiva, de acuerdo con lo previsto por la Ley Foral de Contratos Públicos y por los pliegos del contrato. Cuando en un procedimiento no es necesaria la mesa de contratación, sus funciones las lleva a cabo la unidad gestora del contrato. Pero en el procedimiento también intervienen personas privadas, que son las empresas o profesionales que participan o quieren participar y que se denominan de formas diferentes según el momento del procedimiento en que nos encontremos. La Ley Foral de Contratos Públicos se refiere de forma genérica a las empresas y profesionales que ejercen una actividad como operadores económicos, tanto si son empresas como si son profesionales individuales, entidades sin ánimo de lucro, etc. Los operadores económicos se convierten en personas interesadas cuando consultan información o muestran su voluntad de participar en un determinado procedimiento de contratación, pero aún no han llegado a presentar oferta. Desde el momento en que se presenta una oferta, la persona interesada pasa a ser licitadora. De entre todas las personas licitadoras, sólo alguna o algunas pasarán a ser adjudicatarias, es decir, las elegidas para ejecutar el contrato. Y en el momento en que firmen el contrato, además, serán contratistas. ¿Qué son los pliegos? Los pliegos son el documento más importante de cada contrato. En él se establecen todas las condiciones de ese contrato en concreto. Ahí se describen las prescripciones técnicas, es decir, los requisitos que debe cumplir el producto, obra o servicio. La solvencia mínima, que se concreta en los requisitos mínimos que han de cumplir las licitadoras para participar. Los criterios de adjudicación, que explican cómo se elegirá el ganador. Otras informaciones, como el modo en que habrá de ejecutarse el contrato, cuánto y cómo se va a pagar por los trabajos, qué pasa en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, etc. En definitiva, los pliegos son la ley del contrato. Obligan a la unidad gestora y al órgano de contratación desde que se aprueban y a las licitadoras desde que presentan la oferta. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para participar? Para contratar con una entidad pública es necesario cumplir unos requisitos generales, comunes a todas las empresas que quieran participar. Estos requisitos son la capacidad para contratar y tener un comportamiento adecuado. 1. La capacidad para contratar es la capacidad de obrar. Las empresas la tienen por el mero hecho de estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o aquel que les corresponda. Las personas físicas, en otras palabras, los profesionales individuales, la tienen solo por ser mayores de edad y no estar incapacitadas. Para algunas actividades, además, es necesaria una habilitación profesional concreta. 2. Un comportamiento adecuado. Desde el punto de vista económico, tener un comportamiento adecuado significa no incurrir en causas de prohibición de contratar ni en conflictos de interés. Cuando una persona ha tenido actuaciones que se consideran inadecuadas, se entiende que no es apta para resultar destinataria de contratos públicos. 3. Solvencia. Es un requisito de imprescindible cumplimiento para quien decida presentar una oferta, porque si no reúnes la solvencia necesaria, tu oferta será inadmitida. Hay dos tipos de solvencia, la económica y la técnica. La solvencia económica pretende asegurar que la situación económica de la empresa es suficientemente buena para responder a las cargas del contrato y poder ejecutarlo sin riesgos. Se puede acreditar por diversos medios como balances, declaraciones de entidades financieras, etc. La solvencia técnica pretende asegurar el conocimiento técnico necesario para ejecutar el contrato correctamente, por haber hecho trabajos similares anteriormente, por disponer de los medios necesarios para ello, etc. Se debe acreditar a través de los medios que decida la unidad gestora. ¿Y qué pasa si una empresa no alcanza los requisitos de solvencia establecidos en el pliego para poder participar en una licitación que le interesa? Se puede participar de forma conjunta con otra empresa o profesional o subcontratar una parte de las prestaciones que se solicitan. Si dos o más empresas deciden participar de forma conjunta, se suman las solvencias de ambas y ambas asumen tanto los derechos como la responsabilidad de la ejecución del contrato. Si se decide subcontratar a otra empresa para que ejecute una parte del contrato, hay que identificarla y demostrar que sus medios materiales o personales están a disposición del licitador para poder integrar su solvencia. En este caso, los derechos y las obligaciones de la ejecución del contrato los asume sólo el licitador principal, no el subcontratista. ¿Solvencia técnica y requisitos técnicos del contrato son lo mismo? No, no son lo mismo. La solvencia técnica se refiere a la empresa o profesional que va a ejecutar un trabajo o suministrar un producto, cómo se organiza, de qué medios dispone, qué trabajos ha hecho antes, etc. Los requisitos técnicos son propios de cada contrato, se refieren al objeto del contrato, es decir, a la obra, al bien o al servicio, por lo que cambian cada vez y sólo se requieren para su ejecución si resultas adjudicatario. El producto, obra o servicio que se ofrece tendrá que cumplir todos ellos, puesto que en caso contrario la oferta será excluida de la licitación. ¿Y el papeleo? La verdad es que ahora ya no hay tanto papeleo. Para participar en un procedimiento sólo tienes que presentar el DEUC, cuyas siglas significan Documento Europeo Único de Contratación. Es un modelo de formulario en el que tú mismo declaras responsablemente que cumples los requisitos que piden los pliegos de ese contrato. Y tu oferta. Además, ya no se presenta ningún papel porque todo el procedimiento es electrónico. Todo lo puedes hacer desde tu ordenador y te puedes olvidar de fotocopias, sellos y sobres. Sólo si resultas ganador, es decir, adjudicatario del contrato, tendrás que presentar también de forma electrónica alguna documentación más. Vamos a resumir ahora los aspectos más importantes. Recuerda que puedes participar en una contratación pública si eres una entidad o profesional que ofrece obras, suministros o servicios, sin importar tu tamaño. Toda la información sobre qué compran las entidades públicas está en el portal de contratación, donde puedes consultar los anuncios, el buscador o puedes suscribirte a aquellos anuncios que más te interesen. Los códigos CPV te ayudarán a identificar el objeto de los contratos que te interesen. Las principales figuras de la contratación pública son, en lo público, los órganos de contratación, las unidades gestoras y la mesa de contratación. Y en lo privado, los operadores económicos, es decir, las empresas que en el proceso de contratación pública pasan a ser interesadas, después licitadoras, más tarde adjudicatarias y, finalmente, contratistas. También hemos visto que los pliegos son la ley del contrato, donde se establecen sus condiciones, las prescripciones técnicas, la solvencia, los criterios de adjudicación, entre otras informaciones. Para participar, tienes que cumplir con una serie de requisitos, la capacidad para contratar, un comportamiento adecuado y la solvencia técnica y económica. Si te animas, no hay tanto papeleo. Presenta el DEUC y tu oferta. Todo el procedimiento es electrónico y, sólo si resultas adjudicatario o adjudicataria, tendrás que entregar algún documento más. Esperamos que esta información te haya resultado útil para conocer más sobre la contratación pública. Muchas gracias.